como se prepara un delicioso caldo colorado vamos a utilizar animalitos de ese gallo que decimos de aquí guatemala verdad así vamos a estar pelando nuestra gallina de esta forma estamos chamusqueando las plumas que tiene, es momento de empezar a pedaciar nuestra gallina vamos a agregar en nuestro caldo vamos a agregar elotes, tenemos zanahoria, whisky y para sazonar nuestro caldo tenemos cilantro, hierbabuena y vamos a agregar tomate y cebolla en este momento ya empezamos a agregar nuestra gallina, la olla presión vamos a dejar una hora para el cocimiento, aquí vamos a agregar los dos gallinas que matamos gallina o gallo vamos a agregar su sal y consomé, vamos a agregar su cebolla, cebolla, ajo un poquito de cilantro y hierbabuena, agregar consomé y su sal sal al gusto ya listo vamos a esperar una hora vamos a agregar una cabeza en nuestro caldo y lo que dijimos en el principio un caldo colorado verdad no se si la costumbre allá en Cobán es usar achote verdad para que den color rojo puede ser un caldo colorado ahora vamos a esperar y dejemos una hora de cocimiento para la verdura en nuestro caldo, aquí vamos a cocinar en el fuego vamos a agregar elote listo vamos a agregar su cebolla, su cilantro, igual que lo mismo vamos a agregar ajo para nuestro caldo esto vamos a esperar para que agarre el sabor a nuestro caldo en ese momento ya está listo nuestro caldo bueno y aquí ya nos demostré que tendré que revolver todo o digamos aquí ya lo revolví la carne adentro del caldo solo le falta un cachito de sal ya listo nuestro caldo vamos a probar si está bien la sal ya listo para servir nuestro caldo ya listo bien aquí le faltó lo que faltaba cilantro picado y hierrobuena picado si lo van a comer va claro claro para que si lo vamos a la verdad que no había comido caldo de ni olla no no creo que es primera vez pero en México no le hacen caldo de gallina ah si va pero es un poquito diferente ah si bueno que yo recuerdo entonces como lo hacen como el caldo es es blanco ah si también aquí en Guatemala es es blanco pero ese es el que viene aquí a cubanas caldo rojo decimos nosotros caldo rojo bueno espero que les gustó este delicioso caldo colorado de gallina criolla hoy o este día los invité a almorzar conmigo a ver que nos dice que nos cuenta como a ver si les gustaron este delicioso ah si me gustó muchísimo ah si me gustó muchísimo igual creo que el picante le dio como ese sabor así que no se el picante verdad pero me gustó mucho y el hecho de que no estuviera como muy espeso igual fue muy rico ah si me gusta mucho ah si si yo el licua es algo muy rico y que me encanta es el caldo bueno muchas gracias por la comida bueno espero que les gustó ese delicioso caldo verdad este es este comida este típico de coban verdad eso es lo que decimos nosotros siempre es caldo colorado lo popular es que aquí lo que hace aquí en guatemala por ejemplo a nivel nacional es el caldo blanco que dijo y esa receta es de coban así es sería que hasta la próxima vamos a disfrutar otro tipo de comida a los que nos han visto este canal y alguien o algunos que de otro país o de otro lugar verdad entonces espero que suscríbase a nuestro canal y deja su comentario y su like al final nuestro vídeo está súper delicioso muy bien hasta pronto gracias